de la ciudad de la ciudad de Cordial saludo en esta mañana fría este martes a los amigos televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Hoy vamos a hablar con el asambleísta de Creo, Fernando Callejas, exalcalde de Ambato, a propósito, hoy se cumplen doce de noviembre ciento noventa y nueve años de la emancipación política de la pujante capital del Tungurahua. Asambleísta Fernando Callejas, ¿cómo enfrentar estos momentos? Un gran desafío entre tantos en legislación y fiscalización que tiene la legislatura, el proyecto urgente en materia económica, ¿es posible que no haya un consenso por lo menos en un proyecto algo bueno y algo malo habrá evidentemente? Pero no hay votos como hoy publique el comercio, sin votos para negar o aprobar la ley urgente en materia económica. ¿Qué pasa en la asamblea? Miguel, muchísimas gracias, la gentil invitación, muy buenos días a todos los radio escuchas, a los televidentes de estos importantes medios de comunicación y permítame muy brevemente enviar un caluroso saludo a todos los ciudadanos del Cantón Ambato, a sus autoridades, al conmemorarse 129 años de su gesta independentista. Como usted bien dice, Ambato, un cantón pujante de ciudadanos honestos, la provincia de Tunguragua, que siga por ese derrotero de progreso. Refiriéndome a su pregunta puntual, Miguel, yo realmente no entiendo cómo es posible que no haya un poquito, yo diría de sensatez y por favor que no se tome mal mis palabras, que no se crea que yo pretendo ofender a nadie, pero yo diría cuando los intereses del país prevalecen sobre cualquier otro interés, sobre cualquier posibilidad política futura, inclusive por lo legal que ésta sea, hay que mirar esos objetivos y trabajar por esos objetivos y refiriéndome a esta ley que con el carácter de urgente envió el gobierno y que sí es una ley compleja, con más de 400 artículos, los que topa diferentes temas, temas tributarios, temas monetarios, temas fiscales. Sí, pero mire, Miguel, para eso está la asamblea y la comisión está haciendo, yo diría, su mejor esfuerzo, tratando de buscar consensos, pero lamentablemente esos consensos no hay, porque ya en el pleno mismo, cuando llegó esta ley, hubieron algunas intervenciones, yo diría, un poquito fuera de tono, que este es un amortreto, que esto no sirve para nada, que hay, bueno, por favor, yo diría, con el debido convenimiento, reitero, los asambleístas estamos precisamente para analizar este documento que ha enviado el presidente de la república, el gobierno nacional, y además tenemos que también comprender la grave situación económica que vive el país, si el país no es que está viviendo una bonanza económica, peor todavía con lo que sucedió en los primeros días de octubre, con ese, con esa gran protesta que se dio, que después de vino en vandalismo, en agresiones de todo tipo, etcétera, pero que impidió que se ponga en vigencia una eliminación de subsidios, que finalmente hubiera sido positivo, porque la economía tiene que sincerarse, no podemos seguir viviendo de fantasías económicas, pero bueno, eso no se dio, hay la ley, por favor, veamos, qué tiene de positivo esa ley, aprobemos esos artículos y desechemos lo otro. Para usted, ¿qué habría en resumen de positivo de ese proyecto complejo? Por cierto, 404 artículos, reformas a 22 cuerpos legales, ¿qué habría de lo positivo y qué habría de lo negativo para usted? Mire, por ejemplo, el sector empresarial, con justa razón, ha estado pidiendo desde hace muchos años, diría yo, que se elimine ese impuesto, el anticipo de impuesto a la renta, que obviamente no puede existir un impuesto a una renta que no se ha generado, porque muchas empresas no han generado renta, se toma como referencia ejercicios económicos anteriores y hay que seguir pagando impuesto a la renta, eso el gobierno nacional está proponiendo se elimine. Hay una disminución de aranceles sobre bienes de capital, especialmente para que el campo ecuatoriano e insumos, además, el sector agropecuario del país pueda competir y pueda producir en mejores términos. ¿Cómo no vamos a probar aquello? Hay una disminución para ciertos elementos de importación, especialmente igual bienes de capital, en el impuesto a la salida de divisas. Eso está bien. En el tema monetario, el Banco Central, sus directivos han trabajado en una reforma legal que yo creo que es pertinente. El Banco Central tiene que tener autonomía, no puede seguir siendo caja chica de los gobiernos, especialmente de aquellos gobiernos irresponsables, como lo que sucedió en el año anterior, que prácticamente liquidó la reserva monetaria. En el gobierno anterior. En el gobierno anterior, no sé, ahora creo que ya no existen recursos, entonces el gobierno actual no pudo echar mano a esos recursos, pero Miguel, hay que dar una autonomía al Banco Central, que el directorio se estaría conformando únicamente con personas que, o con ternas enviadas desde el Ejecutivo y aprobados por la Asamblea Nacional. Bueno, propongamos alguna alternativa. ¿Y qué encontraría usted de lo negativo en este proyecto de ley? Bueno, mire, en todo caso, pues hay temas que no debían haber sido enviados como de, con el carácter de económico urgente, ¿no? Ciertos temas que debieron haber sido enviados en otra línea para que la Asamblea pueda tramitarlos con tranquilidad. ¿Cuáles temas, por ejemplo? En todo caso, hay temas en el tema monetario mismo, que no debieron haberse enviado con el carácter de urgente. Se debió haber circunscrito al tema del Banco Central y su autonomía. En todo caso, yo estaría esperando el informe de la comisión, porque en el primer debate yo, lamentablemente, no pude estar, estaba actuando mi alterno, pero he conversado con algunos asambleístas, he conversado con algunos, con el equipo económico de la oficina, que yo obviamente presido, y reitero, lo que se busca es que existan consensos, Miguel, porque el Ecuador necesita encontrar un camino de solución a los graves problemas sociales, económicos y políticos que existen. Ahora, no hay visos de consensos. Quizás algunos actores políticos están pensando ya en las elecciones del 2021 y no en la solución del momento económico. Yo creo que eso es lo que sucede, porque mire usted, hay una serie de leyes importantes que no se las está tramitando, y yo por eso entendería tal vez que el gobierno hizo una mezcla de algunas leyes aprovechando de esta ley que tiene que ser aprobada con el carácter económico urgente. Por ejemplo, el Código de la Democracia. Mire, ahí estamos empantanados en que no se tiene que aprobar seguramente nada, que tenemos que ir a las próximas elecciones con el mismo Código de la Democracia. Claro, lo cual sería gravísimo para el país. Gravísimo, Miguel, y entonces... El tiempo corre, apremia el calendario regresivo. Parecería que no va a haber esas reformas. Parecería que no va a haber esas reformas. Entonces, eso no puede ser, y por eso los ciudadanos con todo derecho critican la labor de la Asamblea Nacional. Y en el tema, mire, que yo recibí en mi despacho al doctor Luis Verde Soto, tuvo la gentileza de visitarme, y yo le manifesté que yo ya tuve una intervención en la Asamblea Nacional cuando se discutía el Código de la Democracia, señalando esto que estamos hablando de la ley económica urgente. Algo de bueno ha de haber, pero no podemos seguir en las próximas elecciones con la misma ley actual. No podemos... Si controla el financiamiento para que se repite arroz verde, casos sobornos... Así es, que las autoridades hagan mal uso de su autoridad, valga la redundancia, y ni siquiera tengan la obligación de pedir licencia para reelegirse. Esas cosas no pueden darse. Que el tema de las circunscripciones es positivo y que se pretende cambiar eso. Bueno, pues dejemos lo de las circunscripciones, pero veamos lo positivo y aprobemos esa ley. En definitiva, Miguel, tenemos que dejar de lado intereses particulares, intereses políticos, sin que estos eventualmente sean negativos, pero a esos intereses hay que anteponer los intereses del país. Y los asambleístas, Miguel, tenemos que comprender que la situación económica del país es grave. No podemos seguir con un déficit fiscal de alrededor de 3, 4, 5 mil millones de dólares todos los años, déficit que se arrastra desde 10 años atrás. ¿Cómo subsiste esa economía? Siendo pragmático, si no hay votos para aprobar o para negar, el escenario sería que entre por el Ministerio de la Ley. ¿No sería mucho más grave y quede mayormente señalada la Asamblea? Claro, mire, ese va a ser el escenario finalmente, ¿no? Porque si no hay votos para archivar la ley, que sería una barbaridad y que yo no estoy, jamás voy a votar por el archivo de la ley, pero si no hay consensos para aprobar lo bueno que esta ley tenga, porque algo de bueno tendrá, entonces, como usted dice, Miguel, entrará por el Ministerio de la Ley un desprestigio adicional para la Asamblea Nacional y, lamentablemente, el peso político que debe tener esta ley una vez que sea tratada y aprobada en la Asamblea Nacional, no va a tener, con lo que de alguna manera también se deslegitima la ley, y eso es negativo para el país. ¿Qué piensa el asambleísta Fernando Callejas? Mientras ocurre este debate sobre la reforma urgente en materia económica, hay un proyecto que ha presentado el Parlamento de los Pueblos, la dirigencia indígena, que dice, archiven eso y apruebenme absolutamente todo esto que hemos propuesto. ¿Qué piensa usted? Bueno, mire, ya es un abuso intolerable. Como yo dije en la Asamblea Nacional, cuando interviene luego de estos, de esta protesta social que devino en vandalismo, en violencia. Que nos dejó sin agua en vato. Que nos dejó sin agua en vato. Yo reclamé todo esto porque yo dije, yo no tengo aquí compromiso con nadie, ni quiero congraciarme con nadie. Yo tengo que decir la verdad. Este, esta protesta indígena, si bien pudo tener un, un, un propósito respetable y tienen derecho a protestar. Lo que no tienen derecho a protestar es cerrar la circulación en todas las vías prácticamente de la sierra central del país, a dejarnos sin agua en la ciudad de Ambato, a incendiar edificios públicos, etcétera, etcétera. Y luego de que el presidente cede, porque ya pues no tuvo otra alternativa y está bien que se haya convocado al diálogo para ciertos sectores indígenas o para los dirigentes indígenas, parece que el diálogo es hacer lo que ellos quieren. No es así, señores. Así que ustedes llegan con un proyecto, además, se supone y se piensa, o así es, elaborado por economistas que fueron parte de la debacle económica del gobierno anterior. Y ellos son los que preparan un documento que a lo que se circunscribe es a esto de cobrar más impuestos a los ricos y a las grandes empresas y etcétera, etcétera. Cosas que son prédicas que ya no tienen ningún sustento y que además tenemos que superar es esa confrontación de clases que no nos lleva a ninguna parte. Por lo tanto, señores... ¿Una propuesta política? Totalmente política. Entonces, si los señores indígenas y sus dirigentes, con el debido comedimiento que yo tengo hacia todas las personas, pero digo las cosas frontalmente, si ustedes quieren imponer su idea, su tesis económica, su tesis política, pues ganen las elecciones. Pero aquí no pueden venir a decirnos, si no aprueban lo que nosotros queremos, nos vamos nuevamente al paro. El país no resiste otro paro, señores. El asambleísta del Tungurahua de Creo, Fernando Callejas, aquí en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Un feliz martes a los amigos televidentes. En las radios Platinum FM y Radio Quito continuamos este diálogo y recuerden quienes deseen revisar las entrevistas en la página web de El Comercio, todos los diálogos de Ecuador Radio. Muy buen día. ¡Gracias!